Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos aquí a mi canal. El día de hoy tenemos Unboxing. Me llegó este drop de parte de Adidas y quería compartir con ustedes por qué es la colección de Pokémon con Adidas. Yo sé, hay hype en el área, de verdad que estoy muy muy emocionada. Ustedes saben que yo soy súper fanática de las zapatillas y sobre todo cuando hacen este tipo de colaboraciones que siempre comparto con ustedes, pues los Unboxing y demás. Y por supuesto que esta colección de Adidas con Pokémon no podía quedar por fuera. Así que gente, vamos a verla. Así es amigos, vamos a ver de una vez esta que tenemos aquí, que bueno, como pueden ver la caja es más pequeña. Así que vamos a empezar por esta. En la caja, como pueden observar, pues está toda repleta de puras Pokébolas. Y pues obviamente dice Adidas, Pokémon. En los lados también vemos pues los detalles de las Pokébolas. En la parte de atrás también. En la parte del lado, pues ya vemos el modelo, la talla, etcétera. Así que chicos, vamos entonces a abrirla de una vez para ver el modelo. Miren esta belleza, señores. De verdad que está espectacular. Como pueden observar, pues es un diseño totalmente blanco. Este es el modelo Advance de Adidas. Y sí, está hermosísima. Y como pueden observar, pues tiene aquí un Pikachu con este estilo así Pixel Arts. Pues que también le agrega un poco de toque así retro, que ya la zapatilla lo tiene. También tiene pues las tres rayas de Adidas con puntitos, que también pues es un estilo retro de la misma zapatilla en sí. En la parte de adentro, pues ya podemos observar que tenemos un print de diferentes Pokémon. Vemos a Pikachu, Squirtle, entre otros. Y pues de verdad que está súper, súper lindo. Me encantan los detalles que tiene. En la parte de acá adentro de la lengüeta, pues estamos viendo también que tiene la clásica Pokébola. Y en la parte de al frente, pues vemos los dos logos de esta colaboración Adidas Pokémon. La suela es una suela totalmente blanca, con un estilo y un relieve así tipo panal. Aquí en los cordones tenemos el color celeste con rojo, que de hecho también tengo una zapatilla. Creo que fue para la colaboración, si no me equivoco, de Toy Story también tenía esta combinación de colores, que también la pueden ver acá en el canal. Y pues sí, esta es la zapatilla del modelo Advanch de Adidas de Pikachu. Ah, se me había olvidado decirles aquí en la suela, que también pues está en negro y en blanco. Dice nuevamente la colaboración de Adidas con Pokémon. Voy a sacar el otro par para que la puedan ver ya las dos zapatillas aquí juntitas. Como pueden ver, es un modelo bastante clásico de Adidas, pues súper blanca, o sea que hay que tener mucho cuidado si se va a llegar a usar, de cuidarlas, de no ensuciarlas. Pero sí, de verdad que es un modelo bastante minimalista. Me encanta que realmente pues tiene esos detallitos como claves, como por ejemplo digo, vamos, Pikachu aquí con un diseño súper cool, retro, que también acompañan como les dije, estas líneas de puntos pues claves y clásicas que dan ese toque de característico pues de lo retro de Adidas. Y pues, sí, o sea, este es el modelo Advantage, que como les dije es un modelo que ahorita van a ver la diferencia con el otro modelo que es un poco más arriesgado en cuanto a el look, en cuanto al estilo de la misma zapatilla en sí. Así que vamos a ver entonces el otro modelo amigos y voy a poner esto aquí al ladito. Seguimos entonces con el otro modelo de esta colaboración de Adidas con Pokémon. Vamos a ver entonces de qué modelo se trata. Y pues aquí tenemos este modelo amigos. Miren esta belleza. Sí o no que tenía razón que pues este modelo era un poco más arriesgado pues en cuanto al estilo como tal y sobre todo porque este modelo, miren cómo luce su suela. Como pueden observar es una suela que tiene colores como con un vetado de varios colores, azul, tipo un azul celeste, negro y color amarillo. Definitivamente esta es mi favorita de los dos modelos. A pesar de que yo no uso zapatillas de corte alto, pero esta me encantaron, las amé con todo mi ser. Y en la parte de acá atrás como pueden observar dice Adidas con diferentes Pokémon, con Squirtle, con Pikachu, con Eve, con este Bulbasaur y con Charmander. En la parte de adentro de la suela como pueden observar este modelo también tiene la Pokébola. En la parte frontal tenemos también los logos de esta colaboración Adidas Pokémon. En la parte de adentro pues también tenemos lo que es la suela color negro con los logos en blanco. En este modelo también tenemos que los cordones tienen el color rojo con celeste en las puntas al igual que combinan pues obviamente los colores aquí en los orificios en la parte alta de la zapatilla. Tenemos aquí los Pokémon en Pixel Art que esto también pues le agrega como ven, o sea la zapatilla es full retro con ese estilo así y que le añade pues lo moderno por decirlo así de los Pokémon a este par y que también lo hace ver así como tú sabes con un look bien cool en lo que es la moda urbana. De verdad que está súper linda, como les dije está definitivamente, es mi favorita sobre todo por el tema este de que es un poco más como que más llamativa a pesar de que ya les dije, o sea realmente no soy como de usar zapatillas de corte alto. Pero definitivamente chicos, estos, o sea los modelos de la línea de Pokémon con Adidas de verdad que están hermosísimos, en serio me encantaron. Yo me salvo en muchas ocasiones chicos porque mi pie es bien pequeño, ¿ok? Entonces pues uso lo que son las tallas de niño, entonces yo me salvo. Yes, eso es lo bueno de tener el pie pequeño. Y pues es una talla que yo uso normalmente 6, pero en talla de este tipo, como saben a veces las tallas varían en este, es un modelo de talla 4,5, así que amigos, me salvé. Pero bueno, sí chicos, ustedes díganme cuál de estos dos modelos fue su favorito. Cuéntenme ahí en los comentarios, ya yo les dije, o sea realmente los dos me encantaron, pero o sea estas están divinas. Así que chicos, voy a medírmelas para que ustedes vean cómo lucen las zapatillas y también para ver si realmente hablarles un poquito de la comodidad, porque si bien es cierto, a veces nos gusta unas zapatillas, pero cuando nos las vamos a poner de repente es muy alta y como que no sé, no estoy acostumbrada o de repente también a veces nos gusta mucho una zapatilla, cómo se ven, pero cuando nos las ponemos es como que no se me ven bien, como que no me lucen, mejor estas. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo me quedan estas zapatillas. ¡Gracias! Y bueno chicos, ya vieron más o menos cómo lucen las zapatillas. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál de las dos fue su favorita. Definitivamente las dos están hermosas, me encantaron. En cuanto a diseño, esta fue mi favorita, pero en cuanto a cómo yo me sentía, por ejemplo, con cuál de las dos me siento más cómoda, yo diría que es esta. Pero por cuestiones más que nada de costumbre, porque no acostumbro, como ya les había dicho, a utilizar zapatillas de corte alto. Entonces más que nada es por eso que me siento un poco extraña con unas zapatillas así de corte alto. Pero de verdad, o sea, las dos están hermosas chicos. En serio, las amo las dos. Creo que las quiero dejar así tal cual por tratarse de Pokémon. De verdad que es como que ok, ponerlas así en vidrio, amigos, y nunca usarlas y tenerlas así como que para verlas forever and ever. Así que bueno chicos, ustedes díganme, ya saben, voy a estar esperando sus comentarios cuál de las dos fue su favorita. También cuéntenme cuál es su Pokémon favorito ahí en los comentarios. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este unboxing de la colección, bueno, parte de la colección, de la colaboración con Adidas y Pokémon. Espero que les haya gustado, dejen su like, su comentario y estén pendientes aquí al canal para más videitos. Ahora sí chicos, me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima.